Es una idea de la gobernación, en la cual procuró al Tren y a mí para que desenvolviéramos un torneo de valores de las comunas de Buenaventura. Estos valores en los que están trabajando son muy importantes, no solo para formar a una persona que quiera ser deportista, sino en todos los ámbitos. La finalidad de eso es sacar a los pelados de las drogas y del vandalismo. Eso es para gozárselo, es para divertirse, porque es el fútbol. Y todos esos valores que ahorita nos dijeron, ojalá que cuando estén jugando, se acuerden. Entonces por eso es este evento y en el cual se le está dando todo el apoyo para que ellos puedan tener una visión diferente de lo que es esto acá del fútbol y el deporte en sí. Jugar, eso es innato, eso es de actitud de cada uno de ustedes, pero esos valores se aprenden en el tiempo. Y ustedes no pueden ser solamente deportistas, tienen que ser personas, personas integrales, que tengan los valores del respeto, de la disciplina, la perseverancia, el poder lograr tener en el futuro, ser unas personas hasta profesionales. ¿Por qué no? No solamente en el fútbol, sino también en el estudio. Mi nombre es Ebra Andrés Mosquera Arboleda, tengo 21 años, represento afrocolombiano, soy el director técnico de mi corta edad. Le doy gracias a, primero que todo, a la gobernadora por haber organizado el torneo, por haber organizado esta visita al Paco del Guerrero. Soy un hincha más de la América, un hincha desde niño. Me siento, no sé cómo explicarlo, aquí en el Paco del Guerrero, por primera vez dentro del estadio de mi equipo favorito, se puede decir el equipo que lleve en el alma. Y pues, gracias a Dios me gané esta camiseta, no tenía, ahora ya la tengo. Y pues si pueden ver, la hice autografiar por los jugadores profesionales que vivían aquí. Muchas gracias, vuelvo y digo, a la gobernadora, a Don Tulio, cuerpo técnico, a los jugadores, para este sueño cumplido.